Con motivo de la programación especial por el Día de Canarias, Televisión Canaria apuesta por la producción documental de las Islas. Reviviremos la historia y la emoción del teatro en Modernos, teatro de vanguardia en Canarias. Este jueves por la noche en Televisión Canaria. Mayo, mes de Canarias en Televisión Canaria. Gracias por ver el video.